¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector, soy EO Prime y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad y celebrando el capítulo número 98 de las revisiones, y ya que también se me acabaron las figuras para revisar en esta conmemoración, entonces les voy a presentar un extraño y curioso miembro de mi colección de Transformers, que el otro día lo he expuesto en la Comic Conce número 2, en la versión número 2 que se hizo este año. ¿Y a qué me refiero? Me refiero entonces a la colección de CDs que salió como un suplemento en un diario local, chileno me refiero. Y tiene que ver con 8 DVDs que traían los principales episodios de nuestros queridos amigos Transformers. Ustedes encontrarán que eso no tiene ninguna gracia, pero en la época en que se publicó no era posible encontrar de forma de buena calidad ninguno de los capítulos de Transformers. Así que esta fue una idea que por supuesto yo no dejé pasar. Y con la suerte pude completar la colección de 8 DVDs con los principales capítulos. Vamos a ver rápidamente cuáles eran los 8 DVDs. Este es el primero y se llama Encuentro en la Tierra y tiene los tres primeros capítulos de los Transformers. Por supuesto que la calidad era de televisión, era muy muy buena. El segundo DVD se llama SOS Dinobots y trae tres episodios. Como pueden ver los CDs estaban genialmente impresos. El segundo, el tercer tomo se llamaba Plaga de Insecticons y tenía los capítulos La Plaga, El Ataque y la Carrera Autobot. Tenía una gran calidad y se veían igualito que en la tele y eso en esa época. Sí que se agradecía. Ahora podemos encontrar los capítulos en todos lados si es que uno se busca y el amigo Pablo Romero, a quien le dio un gran saludo a través de esta revisión, hizo un trabajo de lujo pasando estos capítulos a DVD y que por supuesto que se pueden contactar con él para poseerlo, por supuesto. El cuarto tomo se llamaba La Isla de los Dinobots y tenía tres episodios. Un problema Prime y La Isla de los Dinobots uno, dos y tres. Ese es el óptimo que me gusta. Este fue el óptimo que siempre me gustó. En el capítulo, en el tomo número 5 estaban los capítulos de La Llave para Vector Sigma. El primer episodio era la búsqueda de Alfa Trión y los dos restantes eran La Llave para Vector Sigma 1 y 2. Con la foto de Omega Prime y Omega Supreme y el 5 del tomo. O sea, estaban veiamente individualizados. Se ven súper bien. Yo los quito y los disfruté hasta que empecé a encontrar los capítulos completitos. Sin embargo, esta colección fue muy buena. La Cinco Caras de la Oscuridad en el tomo número 6 con Ultra Magnus en la portada y tenía los tres primeros capítulos de esta mini saga que fue el encuentro con los Quintessons si ustedes se recuerdan. Muy bonito. Después, el número 8 y final eran, lo tengo cerrado porque no lo he visto, eran los tres últimos capítulos de la serie, o sea, en 96, 97 y 98 capítulos que se llamaban El Renacimiento. Como pueden ver, y como les puedo decir, es una extraña, extraña colección la que me vine a hacer en esa época, pero tienen que recordar que no existían los capítulos de Transformers, eso lo voy a mostrar, como para disfrutarlos en casita, algo que ahora se puede hacer perfectamente. Entonces, amigos, eso es lo que les quería comentar en la celebración del capítulo 98 de Canal Collector y también coincidentemente del mismo número de capítulos que tenía esta serie. En este DVD se encontraban los tres capítulos donde Optimus lo reviven y se vuelve a revivir y aquí termina como líder de los Autobots y por increíble que parezca. Amigos, eso es lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado. Todavía estoy esperando los Transformers, pero ya ha pasado dos meses y ya me estoy empezando a resignar. Así que será entonces hasta la próxima video revisión. Un saludo. Me queda un saludo dando vuelta por ahí. Bueno, un saludo a los chiquillos de Transformers Concepción, que estuvimos en una junta este día sábado pasado, la junta del mes de septiembre. Hubo mucha concurrencia. Fue bastante efectivo el cambio de obra. Igual faltaron algunos personajes que son representativos, pero la verdad es que fueron bastantes. Así que un saludo para todos los miembros del grupo. Para su líder Rodrigo Ayala, que siempre está presente en las reuniones. A nuestra amiga Bárbara, que siempre va a entusiasmar a ella, representando a la mujer Transformers, a las Fembots. Y que hablar de los demás compañeros. Estoy pensando si me queda algún saludo pendiente. Pensé que nos lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, recomendarles que lea las historias que escribe nuestro amigo Milo de Transformers Chile. Él es uno de los administradores, me parece, no estoy seguro. Y escribe unas historias que son fabulosas. Igual nuestra amiga Camila, que también es de Santiago. Así que ahí tenemos harto material local para amenizar el mundo de Transformers. Amigos, será entonces hasta la siguiente video revisión. Chao, chao.